Muchos me preguntan por qué acepté estar en política, para qué quiero ir al Congreso. Es simple, voy a hacer lo mismo que harías vos, defender nuestros derechos, a pelear por lo que nos deben a todos los cordobeses. Voy con el gringo Esquiareti y con Martín Yarjora a defender a una provincia más que a un gobierno. Ayudanos como hasta ahora y Córdoba no para. Vení con nosotros, vení conmigo, pasales tu aviso. Tu voz es tu voz.